La alcantarilla destapada que se encuentra sobre los carriles centrales, en el carril pegado al camellón, el carril derecho, sobre la avenida López de Legaspi pasando 8 de julio, está generando que automovilistas sigan cayendo, golpeando la suspensión de sus vehículos y probablemente más de alguno pueda dañar alguna llanta, como el caso de esta camioneta que cayó y quedó atorada. Le recomendamos mucha precaución, circule despacio y alerta, debido a que en muchos puntos de la ciudad, por la lluvia, las alcantarillas se destaparon. Para Tráfico ZM Jarraporto, Armando Villarreal.